¿Verdad lo que dices? Cabeza, cadeza, hace que te rimo la compueta, el decaete, que te parece, acá te llega la sarometa. Obviamente perro sabe que sos un sorbe, vos estás tranquilo porque organizas la compa, haciendo bien tranquilo, vos sos muy sorbe, pero sabe que sabe, sorpedo. Yo, hijo de puta con pinceles, pinto y ando pintando por todas las paredes, organizamos la compa un sábado, y quiénes, nosotros, para organizar y sacarlos a ustedes. Obviamente perro te dicen Hello Kitty, estás desclanchando todos los mejores grafitis, haciendo bien tranquilo, todo el destino que viene, siempre a los peces, 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 a los peces.